Estoy firmando una ley que suspende y congela el aumento del impuesto a los combustibles producto de la inflación. Me satisface mucho. No va a reducir el precio sustancialmente, pero es una de las medidas que hemos tomado para evitar que el precio continúe subiendo. Ya bajamos 106 colones al precio del litro del diésel. Evitamos que la gasolina continuara subiendo. De hecho cayó un colón. No es mucho, pero es jugar defensa. Y ahora con esta nueva ley vamos a evitar que las condiciones internacionales que golpean el mercado de los combustibles lo golpeen a usted y a su bolsillo. Esta ley la convocamos. El gobierno fue aprobada por la Asamblea Legislativa de una manera colaborativa donde la Asamblea y el gobierno trabajamos juntos para evitarle a usted golpes mayores en el precio de los combustibles. Muchas gracias. Seguimos trabajando, decidiendo y mejorando.